Tengo tiempo para saber Si lo que sueño concluye en algo No te apures, llamas loco Porque es entonces cuando las horas bajan Y el día estribió sin sol Bajan la noche y oculta la voz Y además vos sos el sol Y el espacio también puede ser la luna Viejo roble del camino Tus hojas siempre se agitan algo Uy nena, nena, que bien te ves Cuando en tus ojos no importa si las horas bajan Y el día se sienta a morir Bajan la noche, se nubla sin fin Y además vos sos el sol Despacio también puede ser la luna No te apures hasta la hora No te apures, me sale No te apures hasta la hora No te apures, me sale Número 2 ¡Gracias! 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 Espacio también puede ser la luna Ok, ya te entendí Te doy mi norte y si querés también podés venir cambiar para seguir El horizonte tiene un tiento y siempre tiene un fin No te queda tanto por correr que el tiempo se te acaba Bate al tablero y vas a ver que no te pasa nada Ok, no lo digas Romper el molde tiene un precio y lo pienso pagar cambiar, siempre cambiar Si tiene un nombre creo que se llama libertad Somos momentos antes del fin Somos intentos buscando la paz para empezar a huir Te queda tanto por correr y el tiempo se te acaba Bate al tablero y vas a ver que no te pasa nada No te quedas tanto por hacer ya es otra vez mañana Guardar los miedos y aprender ya es otra vez mañana Ok, ya te entendí te doy te doy mi norte y si quieres también puedes venir Te quedas Te quedas tanto por correr y el tiempo se te acaba Bate al tablero y vas a ver que no te pasa nada Te quedas tanto por hacer te quedas te quedas tanto por correr y el tiempo se te acaba Bate al tablero y vas a ver que no te pasa nada Te quedas tanto por correr tanto por hacer ya es otra vez mañana Como vos sabes esta vez vos fuiste amor cuando yo fui yo y así se nos fue pasando el tiempo en un montón de inviernos en telas de un bar inquieto como vos que esperabas ansiosa una canción es un día es un día más en el corazón del anda visis al pasar y tu abrazo que me atrapa juntando un montón de inviernos antiguas cosas del momento así es mi amor esto recién comienza y te perdí sumando y te encontré entre luna y te perdí sumando y te encontré cómo sabés esta vez vos fuiste vos Cuando yo fui yo y así se nos fue pasando El tiempo en un montón de inviernos En telas de un bar inquieto como vos Que esperabas ansiosa Y te perdí sumando Y te encontré en el rumbo Y te perdí sumando Y te encontré Y te perdí sumando Y te perdí sumando Y te perdí sumando Y te perdí sumando Pastillas inservibles Mujeres imposibles Saltar a ningún techo Bailar la pena hasta morir Y hasta te puedo ver Gritando al viento que somos eternos Baila que hay tiempo de volver Hacer el pico que dejé Tocando contra todo Y disfrutando de crecer Saber es imprescindible Sentir es indescendible Bailar la pena hasta morir Y te perdí sumando Banco de elevation Y tú te perdí sumando Y 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 te perdí sumo Y te perdí sumando Baila que hay tiempo de volver Hacer el pico que dejé Tocando contra todo y disfrutando de crecer Baila que quiero en su joder Estamos ríos como ayer Tocando contra todo y disfrutando de crecer Baila que quiero en su joder Que se termina en nada más Baila que ya no hay tiempo Y me siento menos solo Baila que quiero en su joder Acá está todo por pasar Somos la cruz desangelada Que no se cansa de intentar Que ante la duda amas Pasé tres años dormido Mambiando dentro del nido Es hora de que el amor me salve Salir y encontrarme Soy un outsider eterno Y es un orgullo entenderlo Suelo tener más de lo que creo Lo siento, lo veo Tocando contra todo y disfrutando de crecer Acá está todo por pasar Somos la cruz desangelada Que no se cansa de intentar Que ante la duda amas No voy a caerme ya castigándome De la tristeza y de la culpa ya me separé La libertad es también quererse No traicionarse, no detenerse Esta canción es el principio de quien sabe qué Es el vacante de lo que fuimos para no caer Perder el foco, morir de a poco Tengo el orgullo intacto y no lo toco El amor propio me va a salvar Va a mantenerme despierto No queda nada No queda nada Acá está el montón por pasar Somos la cruz desangelada Que no se cansa de intentar Que ante la duda amas No voy a nadar Acá está el montón por pasar Somos la cruz desangelada Que no se cansa de intentar Que ante la duda amas No voy a nadar Acá está el montón por pasar Somos la cruz desangelada Que no se cansa de intentar Que ante la duda amas No voy a nadar Acá está el montón por pasar Como la cruz desangelada Que no se cansa de intentar Que ante la duda amas No voy a nadar Pero no te cansa de intentar Que no se cansa de intentar Gracias por ver el video. Quiero recordar lo que en realidad se fue, si algún recuerdo es mío o un rastro vivo de lo que perdí. Nada más incierto que el ruido amor atendiéndome. Quiero contemplar mis manos a través del sueño, abrir el mar. Cruzar ese portal, saber si estoy o no despierto, si es real. Ah, 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 ah. Vuelvo a conectar con lo que quedó atrás. ¿A dónde está el olvido cuando lo he vivido? Lo siento aquí. Lo veo, lo siento aquí. Lo veo, lo siento aquí. Hoy, quiero contemplar mis manos a través del sueño, abrir el mar. Voy a cruzar ese portal, saber si estoy o no despierto, si es real. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.